Pues gente, esa gente que va por atrás, yo creo que es esta gente, entonces, no, papi, entonces pues cogieron el cajón, ya, yo voy a cambiar el cajón, ahora voy a tirar, mamá, papi, ajo, pero, coja más duro, Malと, malo, maldita, peco abajo miyo aquí, un 2 y 4, sprawd rico,건 LADIACLA COSER, NADIACLA COSER, SACER, MAJEL MAJEL, HA,ierungs de prejuicio, Yo triste, me sentía como un mierda, vamos a la licencia para que yo te pierda Y sé que el amor no muestra con el vino Y ahí me dice, vamos a la gana y con vecinos Que es un amor para cada cual es diferente A veces no le quedan, pero no se sientan cuando me amores Que no se debe siempre devolver